Y me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, si tengo una mañana otra, pero no hay boda. Me levanto un baño y luego me pongo a apuntar, es veneno da pa' arriba y de mi buena calidad. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio. Cosas que tienen en común, Faraón Love Shady, Beso Pluma y Bad Bunny. Aunque tú no lo creas, estos tres cantantes tienen muchas cosas en común. Aunque si de números hablamos, la diferencia es muy grande entre uno y el otro. Aunque dos de ellos están casi al mismo nivel. Pero en cuestión de talento, los tres tienen el mismo talento. Digamos de una manera para vender su producto. Hoy te estaré contando las cosas que tienen en común estos tres cantantes. Así que no te despegues del video, ponte cómodo, empecemos. Tanto Faraón Love Shady, Beso Pluma y Bad Bunny. Su ascenso en la música ha sido pero muy notoria. Marcando una gran diferencia entre otros artistas. Ya que si hablamos de cada uno de estos nombres, a muchos fanáticos les causa una cierta risa. Ya que tanto Bad Bunny, Beso Pluma y Faraón Love Shady no han sido bendecidos con un gran talento vocal. Pero sí con un talento de vender la música. Ya que si hablamos de Bad Bunny, hasta se vistió de mujer en uno de los videoclips. Además de usar ropa muy llamativa y fuera de lugar. Sea lo que sea, tiene muchos fanáticos y seguidores detrás de su música. Ya sea que les gusta por una u otra cosa. Por otra parte, tenemos a Beso Pluma. Ya que su ascenso a la música se dio de una manera muy pero muy llamativa. Y pese a que no tiene el mejor timbre vocal. Su música está en todas partes. Al igual que Bad Bunny, Beso Pluma no cuenta con una afinada voz. Sino que su música es seguida por tener una manera distinta de interpretarla. Ya que su voz en la música regional mexicana es muy distinta a otros artistas. Además de eso, Beso Pluma sabe vender su producto. Faraón Love Shady Prácticamente su ascenso a la música se dio en plena cuarentena. Que cautivó al mundo con sus letras muy pero muy explícitas. Y además de presentar algo distinto de lo que ya se había visto en la música urbana. Este cantante también no tiene la mejor voz. Y su música no sigue parámetros. Además de tener una peculiaridad en la forma de vestirse. Poniéndose colador o utilizando prendas que van fuera de lugar. Sea cual sea las cosas y el talento que manejan para vender su producto estos tres artistas. Ambos reciben demasiado hate. Ya que más de uno le mandan su chiquita de vez en cuando. Ya que para muchos estos tres no tienen absolutamente nada que aportar a la música. Al contrario lo están malogrando. Ya que en sus plataformas y en cada publicación de estos tres cantantes. Fácil se puede ver una innumerable crítica hacia ellos. ¿Y tú qué opinas de esos tres cantantes? ¿Tú crees que tienen más cosas en común? Déjame tu opinión en los comentarios. Y dime cuál de ellos si tiene mayor talento que el otro. Suscríbete al canal. Dale like al video. Hasta la próxima.